Una de las experiencias que se presentó en la primera Feria del Conocimiento Intercambio de Saberes nació acá en Florencia, capital del departamento del Caquetá y conocida también como la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana. Acá está la institución educativa Barrios Unidos del Sur, donde surgió una experiencia inspiradora llamada Aulas Colaborativas, que hace parte del programa Todos a Aprender y que busca analizar y renovar las prácticas pedagógicas dentro del aula. Por eso hoy voy a colaborar en algo que a los docentes que hacen parte de esta experiencia les parece muy importante, y es que seré su camarógrafo y grabaré una de sus clases. Y aunque parezca muy extraño, esa es una de sus estrategias innovadoras que aplican en el programa de Todos a Aprender. Así que veré cómo me va en mi rol como camarógrafo. Ahorita nos vemos. Hugo, profe, ¿qué más? Vea, trae mi cámara. Profe, ¿cuál es el objetivo de grabar las clases? El objetivo de grabar las clases nosotros es para analizarlas y mirar en qué estamos fallando, porque nosotros no somos perfectos. Vamos aprendiendo del uno y del otro. Entonces nosotros grabamos las clases, nos reunimos a observar formas de uno actuar o hacer que a veces a uno se le quedan. Profe, a mí me gustaría mucho que me contara sobre ese grupo de trabajo que han conformado entre varios docentes para analizar y reflexionar sobre lo que pasa en las clases. Conmigo son seis. Tres que estamos laburando en el grado quinto y otros en los diferentes grados. Estamos reuniéndonos horas extras o jornadas contrarias para poder salir adelante con el proyecto de aula. Profe, ¿será que de pronto yo podría asistir a alguna de las reuniones que ustedes tengan con los docentes? Sí, señor, claro. Si gustabamos. Resultados de evaluaciones como las pruebas a ver tercero, quinto y noveno señalan que los niveles de aprendizaje de la mayoría de los estudiantes de las instituciones educativas públicas en Colombia son bajos. Ahora, a los docentes se les está exigiendo que mejoren sus prácticas de enseñanza, pero para afrontar este enorme reto, la mayoría de las veces los maestros están solos. Teniendo en cuenta esta situación, el programa Todos a Aprender fomenta la conformación de comunidades de aprendizaje, en las que los grupos de docentes se reúnen y reflexionan sobre el quehacer del aula. Comparten entre ellos estas reflexiones e identifican de manera conjunta alternativas pedagógicas a través de la formación situada hecha por tutores. Una de esas comunidades es la que está reunida ahora acá. Profe, ¿cómo surgió esta comunidad de aprendizaje? Esta comunidad de aprendizaje surgió mediante el programa Todos a Aprender, con el tutor Víctor Murillo, que fue el que nos dio las orientaciones. Vimos una buena experiencia trabajar en grupo para fortalecer el aprendizaje tanto de nosotros como de los estudiantes. ¿Y eso en qué les ayuda a ustedes como docentes? Nos ayuda porque nos retroalimentamos de la experiencia que tienen los otros docentes. Aprendemos cada uno, tiene su experiencia y metodología particular de trabajar con los estudiantes que de pronto a nosotros no nos da resultado de una forma y lo hacemos de la forma que ellos lo han venido haciendo. Entonces, tenemos resultados más fructíferos que los que teníamos cuando preparábamos la clase unitaria. Bueno, pues entonces está muy bien para todos ustedes, los profesores. ¿Cómo se benefician entonces los estudiantes? Los estudiantes, con los estudiantes también tenemos comunidades de aprendizaje. Ellos trabajan en equipos, conformamos grupos de cinco o seis estudiantes donde hay un líder que es el que le ayuda a los otros cuando ellos tienen dificultades o no entienden. A veces le entienden más fácil al mismo compañerito que al docente. Entonces, ellos les explican, el que acaba primero le colabora al compañero explicándole cómo se hacen los ejercicios, cómo se hace la actividad y también en el material que trabajamos cuando planeamos las clases. Es algo que es muy significativo para ellos porque las clases no van a ser memorísticas, sino prácticas y van a entender mucho mejor. Profe Víctor, ¿por qué es importante que los mismos docentes analicen sus prácticas en el aula de la clase? La reflexión sobre la práctica de aula que hace el mismo docente es una oportunidad para que él sea consciente del proceso que desarrolla y que identifique las dificultades, los aciertos que tiene como docente. Y es una oportunidad para que él transforme, para que él desde su propia reflexión tome la iniciativa de cambiar, de transformar, de modificar algunas acciones de su práctica de aula que le permitan desarrollar cada vez mejor su trabajo y lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes. Ahora el docente regresa al aula con un gran respaldo. El trabajo previo del análisis y replanteamiento de su práctica pedagógica hecho con sus pares le da mayor seguridad y motivación le permite innovar. El esfuerzo que hacen estos docentes por mejorar se ve recompensado por el interés que evidencian ahora sus estudiantes. Bueno, yo quiero que me cuenten qué están aprendiendo ahora en matemáticas. Estamos aprendiendo algo de geometría, que es el área para aprender a medir todos los ángulos, los cuadrados. Estamos aprendiendo algo de geometría que es muy bueno. Bueno, ¿y les gustan los materiales que usa la profesora? Sí, señor. ¿Por qué? Porque son muy entretenidos, uno puede manejar las manos, la plastilina, todo eso es entretenido y uno es como un juego ahí.